¡Suscríbete al canal! Mi alma desmanida se alegra, reviviendo los momentos que contigo aprendí a vivir. Sonrío imaginando que estás junto a mí, robando tu mirada, ya soy feliz. Porque eres tú mi vida, la razón que me hizo escribir. Esta sencilla canción que yo escribí para ti, en ella quiero expresar cada momento que robé de ti. Esta sencilla canción que yo escribí para ti, mi corazón te adoptó, aunque lejos tú estés de mí. Uno, uno, uno... Quiero vivir adentro de tu corazón, tener eternamente esta ilusión. Desnudar sobre mi boca la pasión que tú sembraste en mí Estés donde tú estés yo siempre pienso en ti Mi vida ya no es vida si tú no estás Necesito de tu abrazo tan profundo para revivir Esta sencilla canción que yo escribí para ti En ella quiero expresar cada momento que robé de ti Esta sencilla canción que yo escribí para ti Mi corazón te adoptó aunque lejos tú estés de mí Es todo cuanto tengo para demostrar la fuerza de este amor Que nos une a los dos Esta sencilla canción que yo escribí para ti En ella quiero expresar cada momento que robé de ti Esta sencilla canción que yo escribí para ti Mi corazón te adoptó aunque lejos tú estés de mí Esta sencilla canción que yo escribí para ti Mi corazón te adoptó aunque lejos tú estés de mí Despierto, abro los ojos, solo pienso en ti Solo en ti Solo en ti Center sencilla canción que yo escribí para ti